En comunicación telefónica hasta Grecia, donde juega el defensor lateral boliviano Diego Bejarano en el equipo del Panatólicos. Hace un par de semanas marcó su primer gol, le está yendo realmente muy bien. ¿Cómo te va Diego? Muy buenas tardes, feliz año para ti. Cuéntanos cómo te va allá en Grecia, no has podido venir al país de vacaciones porque el torneo sigue, continúa allá en Grecia. ¿Cómo te va Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchos saludos a todo Bolivia primeramente. La verdad que ahora muy contento, muy feliz por todo lo que me está pasando. Gracias a Dios me ha ido muy bien, he llegado, he adaptado lo más rápido posible para poder jugar. Ahora soy titular y mi equipo, mientras no van pasando los partidos voy agarrando confianza. Y en todos los partidos que estoy jugando y ahora que he quedado dos, estoy muy contento por eso. Y precisamente tus buenas actuaciones han hecho que ya otros equipos de mayor trascendencia en el fútbol griego como el Panatinaicos, por ejemplo, tengan interés para poder contratar. Sí, la verdad que hay varios equipos que están interesados en las personas, eso me pone muy contento. La primera cosa ha interesado a mí y uno que, uno o dos, tres equipos más que han concretado la oferta, pero vamos a ver qué pasa hasta junio con mi empresario. Diego, tus buenas actuaciones con la selección hicieron que tengas la chance de ir a jugar al fútbol europeo. Es extraño que no te hayas vuelto a convocar, ¿no? La verdad que personalmente me sentía triste, molesto a la vez, porque un jugador boliviano lo que quiere es salir a jugar al exterior. Yo venía siendo contentamente convocado a la selección. Me vengo a Europa a jugar y lastimosamente no se convocaba más. Como te decía, eso lastimó mucho, me dolió, pero bueno, esperemos seguir trabajando de la mejor manera, poder hacer más goles, ayudar a mi equipo acá. Esperemos que me puedan convocar a la selección, que me tenga en cuenta para la Copa América, que yo creo que es muy importante para mí y para mi familia. Ojalá sea así, Diego, ojalá te vuelvan a convocar y los méritos los tienes por jugar precisamente en una liga importante como lo es la Liga de Grecia allá en Europa. Felicidades para ti y te esperamos seguramente próximamente en nuestro país.